Hola amigos, ¿qué tal? Soy Asensio López y hoy vamos a ver una película de aventuras de 1956, titulada Huida hacia el Sol, protagonizada por Jane Greer y Richard Whitman, bajo la dirección de Roy Bolting. En ella veremos cómo una joven periodista conoce a su novelista preferido, un hombre enamoradizo que le ofrece llevarla en su avioneta, un error que pagarán con creces. Esta película está basada en The Most Dangerous Games, novela de Richard Connell, y gran parte de la acción transcurre en la frondosa selva de América Central. Vamos a verla. ¡Gracias! 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 Se me gira Gracias Gracias Oiga, hay muchos americanos aquí ¿Americanos? No, a veces vienen a pescar, pero ahorita no ¿Ningún americano? No ¿No vive el señor Latimer aquí? ¿Latimer? No ¿Estás seguro? ¿Michael Latimer? Oh, Miguel Sí, señor Miguel Todo el mundo conoce al señor Miguel Ese aeroplano que vimos era suyo ¿A qué se dedica? ¿Trabaja? ¿Trabajar? Señor Miguel No, vuela, pesca, caza, ríe, bebe, pero no trabaja Es demasiado inteligente Es muy buen amigo mío No lo pongo en duda Deje esto en el corredor Sí, güerita Señorita ¿Quiere una habitación, por favor? ¿Cómo no? ¿Para usted? Sí Enseguida Firme aquí, por favor Firme ahí He oído que hay otro americano aquí Ah, el señor Latimer No está ahora, pero vive aquí ¿No está en el hotel ahora? Está pescando Pero ya va siendo hora de que regrese Un momentito Ahora mismo le entregaré la llave Bien Un momentito Gracias Gracias Música ¡Esa buena de pesca! ¡Está pegando mucho! ¡Limbra! ¡Limbra para el figurón! ¡Sí! ¡Ya tienes otra allí! ¡Uno van y el otro todavía peleando! ¡Eso pedonciller! ¡Bueno pues puede quedarse con el pescado! ¡Dale ya! ¡Dale ya! ¡Dale ya! ¡Dale ya! ¡Dale ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Una cerveza fría! ¡El nivel! ¡Una cerveza muy bien fría! Ya me voy porque tú ya no me quieres como yo te quiero aquí ¡Adiós! 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 A sus órdenes, señorita Gracias De nada Señorita Haga el favor de... ¿Usted sabría hacerme un...? No creo que sepa ¿Un... Stinger? Ah, sí, señorita Verá, yo le diré cómo ha de hacerlo Dos tercios de coñac y una parte de menta, ¿comprende? ¿Tienen ustedes hielo? Un momentito Luego lo agita bien Sí, señorita Hola Hola ¿Qué desea? ¿Puedo yo ayudarla? Ya se lo he dicho al mozo Sí, ya lo sé Pero no le creo muy entendido en cócteles Le he encargado un Stinger ¿Un Stinger? No está usted en el store club Pero habrá algo parecido ¿Sabe lo que es eso? Crema de menta y coñac para la señorita, por favor Ahorita, señor Miguel No tenía idea de que fuese usted un compatriota No la tenía, ¿eh? Pues de usted, compatriota, yo diría Residencia Nueva York Trajes Quinta Avenida Perfume Chanel Educación Barnard Gusto literario dudoso ¿Y qué diablos está haciendo aquí? Esperando ¿A quién? A unos amigos Ah, y este equivocado sobre Barnard Fue en la Universidad de Kansas Ah, la región del maíz ¿Le importa que me siente? No, siéntese Gracias ¿Y cómo van a llegar hasta aquí sus amigos? En un yate, espero Suponía que estarían aquí aguardándome ¿Viaje de pesca? Sí, ellos sí Yo no sé mucho de pesca Pues es interesante ¿Le importaría decirme qué hay de malo en mis gustos literarios? ¿Qué idea tiene de ese libro? Me encanta ¿Lo ve usted? No, no lo veo Yo creo que es un gran escritor ¿De veras? Pues nadie lo diría con ese libro Por una vez los críticos tuvieron razón Yo no hago caso de los críticos, me gusta Según estoy viendo, es usted muy valiente Hace poco he leído un artículo sobre el autor en la revista Saib Esa es una revista mediocre, no se la aconsejaría Creo que es un romántico ¿Cree usted? ¿Por qué? Por lo que ha hecho Fue famoso con su primer libro Viajó por todo el mundo Intervino en la guerra Caza mayor en África A mí me resulta maravilloso Y luego, luego desaparecer así cuando lo había conseguido todo Tiene usted razón Es un romántico ¿Cómo es posible que un hombre famoso logre desaparecer tan fácilmente? ¿Habrá muerto? No creerá usted eso ¿Todo puede ocurrir? ¿Señor Miguel? Perdóneme, tengo un recado para el señor Latimer ¿Para quién? Para el señor Latimer Es acerca del barco Pedro quiere saber si va usted a salir a pescar mañana Claro que sí, dígale que a la misma hora Y prepárele algún cebo fresco Sí, gracias señor De nada ¿Cómo le ha llamado? ¿Cómo se llama usted? Supongo que estimulará su vanidad, señor Latimer El haber conocido mi admiración Nada de eso, usted sabía quién era yo ¿Le gustaría venir a pescar mañana? Escúcheme un minuto, señor Latimer Llámeme, Mike ¿Quiere una verdadera bebida? Oiga usted, yo estaba... Un poco de tequila No, gracias Es usted Y no deje de venir a pescar mañana Le gustará también ¿Ya han picado? Sí Tenga usted tranquila Ya es nuestro Qué admirable noche Sí, lo es Es feliz viviendo aquí, ¿verdad? Sí, del todo ¿Para qué es esa bala? Está mi nombre en ella, Kathy ¿Ah, sí? Es como un amuleto Algún día le diré el motivo Mike ¿Por qué dejó de escribir? Es usted bastante curiosa, ¿no cree? ¿Yo? Sí Ya me ha preguntado qué es lo que pienso Qué es lo que como Si duermo bien de noche ¿A dónde voy y por qué? Pero qué sé yo en cambio de usted Que vive en Nueva York Que está de vacaciones Esperando a un grupo de pescadores Y que no le apasiona la pesca Punto final Lo lamento Es que me interesa a usted Sí, eso me alarga Pero... Hablemos un ratito de usted Kathy Respóndame solo a una pregunta Muy bien ¿Es usted casada? No, Mike Sí Presiento que esta es una noche maravillosa Señorita, señorita Haga el favor de bajar Preguntan por usted ¿Quién pregunta por mí? No espero a nadie Es por teléfono de Nueva York ¿Nueva York? Sí, señorita Baje Sí, gracias ¿Es de verdad Nueva York? Oiga ¿Quién es ahí? Oiga Quiero hablar con la señorita Katherine Connors De la revista Sine ¿Quién está al aparato? Yo soy Fernández El del taxi nuevo ¿Quién? Un momentito ¿Nueva York? Sí Diga Oiga Oiga, mal habla Hank ¿Es Kathy? Sí, Hank Soy Kathy ¿Lo ha encontrado? Sí, le he encontrado ¿Qué? Digo que le he encontrado Está aquí ¿Por qué no ha llamado antes? ¿Cómo dice? Le preguntaba que por qué no me ha telefoneado Es que no he podido, Han No funcionaba la línea Ah, bueno ¿Cómo van las cosas por ahí con látima? Creo que bien Excepto que en estos últimos tres días no lo he visto No ha salido de su habitación No le entiendo Digo que por qué no ha salido de su cuarto No sé por qué Escuche Lo he pensado mucho Y me parece que no soy la persona adecuada para escribir ese artículo Han, no le oigo Oiga, Han ¡Oiga! Es maravillosa Váyase, Kathy ¿Qué le pasa? Dígamelo Nada No me pasa nada ¿Es así como trabaja? Siempre Siempre trabajo así No debía intentarlo, Kathy Cuando se pierde no hay solución ¿Qué se pierde? No me haga caso No lo entendería A usted es al que no le entienda Cuando un hombre como yo no puede escribir deberían eliminarlo ¿Y por qué aguanto esta carga durante estos últimos cinco años? Es algo que no me lo explico No, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo supe que podía escribir Cuando me casé con Nelly Con ella se sabía la verdad Se vivía Se sentía Nelly 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 Con franqueza ¿Qué le ha parecido mi último libro? Le falta algo tal vez Sí, por supuesto Le falta corazón Y le voy a decir los motivos Nelly y yo fuimos con un safari africano Ella tenía un presentimiento Me lo dijo desde el primer día Pero yo me reí de sus temores Me obstiné en no conceder ninguna importancia a sus palabras Y le dije que era víctima de su imaginación demasiado viva Los días se sucedieron Yo veía sus esfuerzos Por ocultar aquel miedo que iba en aumento Y que por sus ojos asomaba Y lo tomé a broma Esa fue mi gran estupidez La última noche la destrozó una fiera Qué horror Pero usted no debe culparse por eso ¿Usted cree? Yo no pienso igual Yo soy el único culpable No lo olvide Luego me vine a casa Solo Con un libro dentro de mí Que no podía escribir Estaba hundido No se torture Mike Así que no le extrañe Que a mi libro le faltara corazón Su autor no lo tenía ya Y no pudo ponerlo en él ¿Por qué me ha contado todo esto? No pensaba hacerlo Kathy No he debido desahogarme con usted Pero no había hablado con nadie Desde hacía mucho tiempo Y llega un día En que se necesita hablar con alguien Usted es una buena chica Confía en usted Es una buena chica Orale María Muévete Ya voy Ya voy Flojona Requete Flojona Usted siempre trabajando ¿Eh? Ah, señor Miguel Aquí como siempre Ya me conoce Trabajando Puro trabajo 20, 25, 30, 35 Muchas gracias señorita ¿A dónde va usted? A mi casa ¿Por qué esa decisión? Es necesario que vuelva ¿Qué pensarán sus amigos? ¿Y la partida de pesca? No sé qué les habrá sucedido Yo no puedo continuar aquí tantos días Sí, no hay duda de que quiera irse Iba a dejar una nota para usted Gracias ¿Cómo va a marcharse? En un avión para México Desde Acapulco Hasta allí iré en coche ¿En coche? ¿No será en ese bote viejo Que hay ahí fuera? ¿Usted sabe dónde está Acapulco? Amigo ¿Qué hubo señor Miguel? ¿Cuántas veces ha salido usted Para Acapulco? Siete veces Siete veces ¿Y le gusta Acapulco? No lo sé Nunca pude llegar Ya le ha oído Diga los motivos a la señorita ¿Le interesan? La carretera es medio trajinona Pero creo que llegaré esta vez ¿O quién sabe? Amigo mío Nada de Acapulco Pues nada de Acapulco Yo tengo un avión La llevaré hasta México No, Mike No recibirá otra oferta mejor Por favor, no puedo permitir Claro que sí Es preciso que lo permita No le queda a usted Ninguna otra solución Pero, por favor Tranquilícese Todo está arreglado Pero antes beberemos algo Con mis amigos No crean que usted No les aprecia, ¿eh, Fernández? Sí, con tamales Tequila y pulque Taquitos y música Adiós, gracias Muchas gracias Hasta la vista, señor Don Miguel Póngase el cinturón Me he sentado encima de algo No necesitaremos esto en México No lo deje junto a la brújula Vuelva pronto, señorita Katy Y le ofreceremos otra buena fiesta Creo que no la resistiría, Pedro Señor Miguel, señor Miguel Aquí tiene tequila Pa' la altura Gracias, amigo Muchísimas gracias Ah, Fernández Por favor, no se le olvide enviar ese cable a México ¿De acuerdo? Irá como liebre rabiosa Me parece muy bien Venga, buen viaje No trabaje demasiado ¿Cómo? Adiós, señor Miguel Adiós Cadú? Cuidado 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 ¿Está usted aquí? Más o menos ¿Dónde estamos? En la ruta de vida, derechos hacia México No me ha dado su dirección Usted no escribe nunca cartas Aún puedo poner un telegrama de diez palabras Pero he de saber a quién lo dirijo ¿Quiere beber? No, gracias Gracias Cati ¿Sí? Tengo que descender y atravesar estas nubes Tal vez resulte algo brusco ¿Dónde estamos? Deberíamos estar sobre México ¿Qué era aquello? Desde luego México no ¿Qué ha pasado? No lo sé Lo habrán trasladado ¿Divisa usted a algún conocido? No veo más que selva ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos volvemos? No podemos ¿Por qué? Por la gasolina Ah, no Tranquilícese, Cati Aterrizaría con esto en una lata de tomates La brújula puede averiarse Pero el sol no Enfrente de nosotros está la costa del este Vaya usted bien atenta Para descubrir una bonita playa Aún podemos nadar antes del desayuno No 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 Aferrizaría con esto ¡Ay, mire! Ahí será No hay otro remedio 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 ¿Y qué espera descubrir aquí, doctor? No hay otro remedio 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 Es Jan, holandés también Ayudante del doctor Es muy silencioso Es curioso, hubiera jurado que fue aquí No pudo ser aquí Sí que lo fue, mire Aquí están las huellas de nuestro deslizamiento No lo entiendo Hola, ¿qué hay? Buenos días Hemos encontrado sus equipajes en una de las chozas de los indios Deben ustedes revisarlos por si se ha perdido algo Pues lo que sí se ha perdido ha sido el avión El avión Sí Supongo que ya no podría volar Pero tampoco podría rodar solo, ¿no crees? No, claro que no ¿Están seguros de que han mirado el lugar exacto? Sí, de eso estoy muy seguro Bueno, entonces lo encontrarán Estos indios suelen gastar bromas Quizá, pero esto no es ninguna broma Es necesario reparar ese aparato para salir de aquí No le será difícil salir No se preocupe por eso Ayer sufrí una fuerte conmoción y precisa un buen descanso Ya ha oído que están buscándonos E ignoran nuestro paradero ¿No habría medio de enviar un mensaje? ¿Qué más quisiera yo? Nuestro único contacto con el resto del mundo Es lo que oímos por la radio ¿Y qué vamos a hacer? Instalarse y dejar que nosotros nos ocupemos de todo Manders, en Ikiwap En Ikiwap Por cierto, usted me dijo que tenía un revólver Sí, lo tenía Pues no está aquí Voy a inspeccionar las chozas otra vez ¿Qué le parece todo esto? No lo sé Resulta una pareja extraña He mirado los libros esta mañana ¿Y sabe una cosa? ¿Qué? No hay ni uno solo sobre arqueología ¿Qué habrá en todo esto? Si recordara por lo menos dónde he visto yo Brown podría contestarla Es absurdo Pero cada vez que le oigo hablar No, no, es ridículo ¿Qué? Nada Nada Sería una gran ayuda saber dónde estamos ¿No se anima a probar nuestro coña local, señorita Connors? No, 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 gracias ¿Quieres que un poco latimer? No, yo tampoco, gracias ¿Funciona? Espero que sí A ver qué podemos hacer por usted ¿Quiere que le ayude a elegir un libro? No, ya tengo uno Había leído a Nietzsche solo en traducciones No sabía que usted lo leía en alemán No ¿Acaso es de usted, doctor? Es el lenguaje de la ciencia Todo europeo civilizado conoce el alemán Entonces yo eliminado ¿Usted también, Brown? Brown no reconoce a los ingleses como europeos civilizados ¿No habla usted alemán? No lo hablo, no Y se ha confirmado que Michael Latimer salió de San Marcos en avión Es característico de la pintoresca carrera del novelista Que solo reaparezca para desvanecerse otra vez en circunstancias aún más dramáticas Aviones de reconocimiento han estado registrando minuciosamente la región agresta y montañosa Pero a estas horas se tienen pocas esperanzas de hallarlos con vida Si ellos, está usted en una situación única Yo, su muerte se publicará mañana en todos los periódicos Según la ley no existe Son pocos los que logran escapar a su pasado como usted le dio ¿De qué tiene usted que escapar? Otra noticia de México La muchacha que ha desaparecido con Michael Latimer Ha sido identificada como Katherine Connors Perteneciente a la redacción de la conocida revista Sight El director de dicha revista, Henry McCarty Dijo esta noche en Nueva York Que la señorita Connors había descubierto a Latimer Y esperaba conocer los motivos íntimos que habían impulsado al novelista A abandonar su carrera de escritor en el pináculo de su fama La señorita Connors, que se incorporó a la revista Hara Cosa de un Año Se había destacado por su manera franca, inquisitiva Y al decir de algunos, implacable De trazar los perfiles de eminentes personalidades Ha sido usted muy inteligente Mike, Mike, le ruego que trate de comprender Eso hago Al parecer ha estado tomando el pelo a nuestro amigo Latimer Mike Mike, Mike tiene que escucharme Oiga usted, es cierto que le engañé Y que fui allí para encontrarle Y lo que es peor fue por propia iniciativa Yo admiraba su obra y quería saber por qué la interrumpía Mike, un hombre de su talento, no tiene derecho a abandonarse Puede ahorrarse la crítica literaria ¿Qué otra cosa podía hacer? Sencillamente, ser sincera Si lo hubiera sido Usted no me hubiera permitido seguir a su lado Bueno, ya tiene el artículo Sí, extraordinario Y quiere saber otra cosa No pienso escribirlo ¿Con qué no? Mike, le hablo con toda sinceridad Usted no puede hablar de sinceridad Ni lealtad Ni seguir una senda difícil sin valerse de sus hermosos ojos para triunfar Pero no se conceda tanta importancia Cualquiera de esos monstruos de su inquisitiva revista Hubiera trinfado igual porque yo estaba confiado Y eso lo hace usted por dinero O escudriñar en la vida de los demás Es para usted como un deporte El nuevo estilo de periodismo Con sus métodos más puros y limpios Enhorabuena Ha realizado usted una gran labor Llegará lejos Llegará lejos Llegará lejos Llegará lejos ¡Muiza! - No hay T الم Llegará lejos Llegará lejos ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? No sé, algo ha citado los carros. ¿Dónde está Jan? Afuera. Más vale que echemos un vistazo nosotros. ¡Para! ¡Gracias! 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 ¿Has visto qué hace la Timers? No. ¿No crees que debemos vigilarle? Hola, ¿a qué ese alboroto? Los perros que habrán encontrado un gato montés Tenía miedo de que le hubieran preocupado a los ladridos Sí, se oían tan cerca que creí que estaban dentro de la habitación Lamento que le hayan alarmado, todo está en orden Vuelva a dormirse Buenas noches Buenas noches Deja el libro, tengo que hablar con usted Si no sabe hablar cortesmente es mejor que se calle No deseo hablar con usted, pero tengo que hacerlo Anoche descubrí algo importante También yo Escúcheme, Katy, tenemos que aplazar nuestras diferencias hasta que estemos fuera de aquí Ya que el problema que más nos apremia es cómo lograrlo ¡Qué misterioso! Es preciso que le diga que estos hombres no son holandeses, sino alemanes ¿Lo dice de veras? ¿El señor Brown, alemán? No, no, él no, los otros, pero él ha mentido Habla el alemán como si lo fuese Supongo que si yo hablase francés diría de mí que era matajar Calle y escuche Quiero convencerla de que ninguno de ellos es sincero con nosotros Porque ellos nacieron en otros países, no creo que sean motivos Sepa que tienen un taller, herramientas, un arsenal, piezas de avión, muchas de ellas posiblemente del mío Y hasta mi propio revólver, que según ellos me han robado los indios ¿Qué significa todo eso? Dígamelo No lo sé todavía, pero nos están engañando Viven apartados del resto del mundo entre unas ruinas olvidadas y persiguen hombres con perros salvajes Todo me parece muy poco tranquilizador en este lugar Si lo que intentas asustarme ha tenido éxito Ya iba siendo hora El único medio de salir de aquí es trabajar en colaboración ¿De acuerdo? De acuerdo Muy bien, ahora nos vamos a dar una vuelta No despiertes sospechas al andar No se apure por eso, sabré hacerlo Primero a buscar la avioneta ¿Se habrá dado cuenta de que vamos en dirección equivocada? No si queremos dar con él, miraremos junto al calvero Lo habrán ocultado para que no lo descubran los que han salido en nuestra busca No mire usted hacia atrás ¿Viene alguien? Nadie ¿Está asustada? No lo estoy Entonces sonríe, haga el favor Buenos días, señor Ahí está ¡Cati! Vale, espera un minuto Esa no es mi avioneta ¿Qué? ¡Halt! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿A qué habrá venido ahora? No dude que a contarles lo que ha ocurrido Pues lo que les esté diciendo no les gusta nada Creo saberlo todo Es absurdo, pero posible Aquí viene Bueno, déjele que venga Entretengale y procure que hable ¿Qué tengo que hacer? ¡Que no deje de hablar! ¿Cómo? Eso lo sabe usted bien ¿Dónde está Latimer? Ha ido por algo de beber Las bebidas se guardan aquí No, ha ido por un vaso de agua Ah, ya Volverá ahora mismo Por lo visto ha descubierto nuestro pequeño secreto No lo sé ¿Qué secreto? Nuestra avioneta Ah, sí ¿Por qué no nos dijeron que la tenían? Fue una estupidez mía el ocultárselo Pero deseaba reservarles esta agradable sorpresa Pero usted dijo que estábamos incomunicados aquí Es cierto Desgraciadamente se ha brillado el motor y lo estamos reparando Sí Hemos visto a su mecánico ¿A Jan? Sí, es un excelente piloto Pero no tan inteligente como buen mecánico Debió creerse que iban a coger la avioneta Creíamos que era la nuestra Sí, es natural Por eso nunca abandona el aparato Podría desaparecer como el de ustedes Como les expliqué Nuestros indios son una gente extraña Y muy supersticiosa Existe la leyenda de que un día desaparecerá su tribu Destruida por un pájaro diabólico que descenderá del cielo Y eso les aterroriza ¿Qué hay? Ah, doctor Qué susto me ha dado usted Muy interesante esa historia de los indios Con que eso es lo que le ha pasado a mi aparato, ¿eh? Lo creyeron un terrible pajarraco ¿Y qué hicieron con él? ¿Quemarlo o enterrarlo? No puedo asegurar que haya sido así Pero es la única explicación plausible ¿En cantadora historia le importa que haga uso de ella? Claro que no Si es que vuelve usted a escribir No haga mucho caso de lo que le diga la señorita Connors Voy a escribir de nuevo Y es posible que resulte lo mejor de mi obra Si puedo terminarlo No ha habido a buscar un vaso de agua para la señorita Ah, sí, es cierto Pero me detuve a pensar sobre esa historia Y se me fue el encargo de la cabeza Lo olvidé Quizá puedan ustedes dos ayudarme en mi tarea Nunca sentí interés por la novela, Latimer Pero creo que por esta sí Sobre todo usted, Brown El protagonista es un inglés Ah, sí No sé de ningún americano que haya descrito el carácter inglés convincentemente Aunque todos lo intentan En fin, Brown, tendremos que escucharle Perfectamente Digamos Que nació en 1908 Buena posición y una respetable familia de militares El padre podía ser un general Una educación tradicional No estoy muy enterado de esto Pudo ser en Winchester o en la Universidad de Cambridge Lo están escribiendo muy bien Gracias Un muchacho encantador Brillante, audaz Pero Con pocas simpatías Tal vez fuera Demasiado ambicioso Sí, este es el fallo de su carácter La ambición Así que la milicia no es la carrera más a propósito ¿Qué podía hacer, pues? La diplomacia Eso es lo mejor Y como tiene grandes influencias Ingresa en el Foreign Office Llegan los años del 30 al 40 ¿Se acuerda de esa época, señor Brown? Aún pasa el mundo un periodo de inquietud Pero a él no le interesa la política en absoluto Si no es como medio de obtener dinero y bienestar Esa es la meta que él se ha marcado ¿Va interesándole la historia, señor Brown? Muchísimo Un carácter fascinador Ah, sí, sí Muy inteligente Ha visto grandes posibilidades ¿Qué ocurre entonces? Es destinado A la embajada británica en Berlín Eso fue En 1937 Alguien conoce a un pequeño grupo de hombres Que perspicaces cierto día Le ofrecen una gran cantidad de dinero A cambio de determinado documento Que él puede obtener El momento es decisivo Y el terreno está bien abonado No sabe lo que es lealtad ni integridad Además Entonces, precisamente entonces Se enamora locamente Es una mujer rubia Guapísima, aristocrática A la que quiere ofrecer la vida de lujo y ostentación Que siempre ha ambicionado Así que, sin pensarlo Más cede con facilidad Ante aquella pasión Y poco después se casará con aquella mujer Su suerte está echada Y ya nunca podrá retroceder A aquel documento secreto Le siguen otros muchos más Ya es una red en la que está abisionado Y no tiene escape posible Hasta que por fin Lo inevitable ocurre Es descubierto por un compañero de embajada Debemos continuar escuchándole aún ¿Ese es el final de la historia, Latimer? Oh, no, 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 no Le suplico un poco de paciencia Nuestro héroe consigue escapar Ha comenzado la guerra Y pretende estar ante todo junto al ganador Durante cierto tiempo Parece que ha acertado en todo Las cosas van ocurriendo como él había pensado Polonia cae y Francia Bélgica, Holanda, Noruega Una buena cosecha Aunque aún la manzana mejor esté verde Inglaterra Nuestro hombre decide hacer una apelación personal y directa a sus compatriotas Y todas las noches les habla por radio Les advierte Suplica, amenaza, exhorta Si lograra convencerles para que no resistieran Su posición personal Quedaría asegurada en el futuro firmemente ¿No es así? Es muy interesante su argumento, Latimer Creo que si tuviera usted La inmensa suerte de que algún día se lo publicaran Lograría un verdadero éxito Un éxito de los más resonantes Lo publicaré Siga usted hablando, Latimer Nos tiene completamente fascinados a mi amigo y a mí Ya hemos oído bastantes desvaríos Vamos, calma, van No sabemos el final de tan bonita historia ¿O ese es el final? No No Aún me queda el último capítulo Solo que... No consigo verlo muy claro Su héroe muere naturalmente No, él tiene grandes recursos Y al final de la contienda consigue ponerse a salvo Eh... Veamos A ver qué le parece esto Se une a otros dos tipos de pasado dudoso Atraviesan España y Portugal No les resulta demasiado difícil Un largo paseo, Latimer Disponían de un avión Uno de ellos sabía pilotarlo Y lograron desaparecer Y vivieron felices Y vivieron felices Como en los cuentos ¿Usted qué opina? Que creo imprudente por su parte contarnos esa historia No, yo no lo creo así No se ha publicado aún Y puede que no se publique Si hacemos un trato No veo que usted tenga nada que ofrecer Pues yo sí que lo veo Tiene la esposa en Alemania Canjearía a la señorita con... ¡No! ¡Cállese! No dejaría libre a la señorita Si yo le diese mi palabra de libertar a su esposa Y hacer que se reuniera ¡Mai, yo no me voy a ser! ¡Cállese, Katy! Usted ignora Que mi mujer murió en un bombardeo Eran aviones ingleses Les ruego que perdonen a Van Mi esposa era su hermana Ah Ya entiendo Bien ¿No hay nada que hacer? No No veo como vamos a dejarles marchar ahora No pueden retenernos indefinidamente No podemos, ¿verdad? Déjela irse, Brown No dirá nada ¿Cree usted que somos idiotas? Le digo que puede confiar en ella ¿Está seguro? Oiga, es sencillísimo Si ella falta su palabra Sabe lo que me pasará Si cree que voy a consentir que me salva ¿Qué dice? ¿Acepta? No Es un quijotismo por su parte, Latimer Pero tenemos que pensarlo Además tiene que contar con la señorita Connor Desde ahora se quedarán en casa Los dos Ahora sí que lo he estropeado Deberían haberme puesto una mordaza ¿Cómo descubrió quién era? Cuando la escuché sin verle Yo sabía que su voz me resultaba familiar La había oído miles de veces durante la guerra Ya no sé qué pensar Es una pesadilla ¿Qué hacemos ahora? Lo que interesa Es lo que vayan a hacer ellos Lo que tengamos que hacer Hagámoslo enseguida Después de tanto tiempo Creí que no me reconocería Pues te reconoció inmediatamente Conforme Pero hay que encontrar una solución No podemos perder el tiempo En inútiles y estúpidas lamentaciones Hay una solamente Hay que pensarlo Tiene una gran memoria el amigo Latimer Después de tanto tiempo Es mejor no pensarlo ahora ¿Tenemos algo que perder? La vida ¿Tú consideras vida la existencia que aquí llevamos? Yo también llevo diez años en esta Selina No lo olvides Hay que dar otros diez años por delante al parecer Lo que queda no importa A mí sí Diez años en estas malditas ruinas con unos indios Y contigo como compañía Es pagar un precio demasiado alto por mi vida No vale la pena Escúchame, Brown Yo no voy a perder estos años He soportado este tiempo por un motivo Para algún día empezar una nueva vida donde sea A un hombre como yo le va a ser difícil Y entiéndeme bien Nada, ni nadie se pondrá a mi propósito Eliminaré todos los obstáculos que se presenten Creo que me explico con claridad Sí Te entiendo perfectamente Me alegro Y lo siento a pesar de todo Es agradable tenerlos aquí Rompen la monotonía Bueno, vamos a acabar de una vez No tengas tanto miedo Pero es que si consiguieras ¿A dónde? ¿Cómo? No abandonará a la chica ¿Y con ella hasta dónde llegaría? Te digo que lo intentará En ese caso lo que tenemos que hacer Es estar preparados Daniel No 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 Adiós No 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 Gracias. ¿Quién es? Calle, sí. Vístase enseguida. ¿Por qué? Nos vamos de aquí. ¿Ahora? Ahora o nunca. Yo no. Yo me quedo aquí. Haga lo que le digo. No es preciso que me lleve a mí. Se equivoca. Tengo que llevarla. Vístase y deseprisa. No podremos escapar. Entonces estamos perdidos. Nuestra única salvación es llegar a ese avión. No creo que nos maten a sangre fría. Que no, ¿eh? No se ha fijado en la cara del tal doctor. No hay más que mirarle para comprender que es capaz de todo. Es de peor caraña que Brown. Un hombre que no reconoce obstáculos. Cree que iba a detenerse por usted. Deme un par de segundos. He escondido un fusil en un armario para mi única bala. ¿De acuerdo? No, pero voy con usted. Ha desaparecido. Ya no podemos volver atrás por aquí. No, no podemos volver a ver. 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 Música 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 Se ha escapado Música 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 Felipe Música 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 ¿Con que no podían marcharse? No pueden. Eso dijiste antes. Mientras viva estaremos en peligro. Aún así no quisiera ser él. No sabe dónde está. Ha cometido el error de llevarse a la muchacha y dejarán un rastro que podría seguir un niño. John, arriba, aquí. ¡Gracias! ¡Déme la palabra! ¡Ánimo, Katy! Ya es mediodía. Sí. Y estamos dejando un rastro clarísimo. No vamos muy deprisa. Tenga. Andelearás a sentirse mejor. Espero que sabrá dónde vamos. El sol sale por el este, así que allí está la costa. ¿Pero a qué distancia? Lo sabremos cuando hayamos llegado. Sí, pero ¿cuándo crees? Escucha. Ya vienen. Póngase de pie. ¡Jabalíes! ¡Jabalíes! Son muy peligrosos. ¡Estáse quieta! Y no nos acometerán. Conviene que vayan en esa dirección, así borrarán nuestras huellas. Espero que ese grandote sea más fiero que hasta ahora. Vamos. Por lo visto, no resultó más fiero. Estamos de suerte. Me hace falta descansar. Imposible. Tenemos que andar hasta la noche. Cada minuto cuenta. Vamos. Vamos. Hemos de ir a seguir y sorprenderlos. Nos hubieran sorprendido ellos y nos hubieran oído a un kilómetro. No debemos exponernos hasta que tengamos a la timera al alcance de nuestro rifle y eso es imposible en la oscuridad. Ahora descansa. Te vendrá bien. ¿Estás seguro de no oír los perros? No. Yo creo que haber encendido el fuego es una locura. Pero hay que comer. ¿Cómo está ese pescado? Si no me lo recuerda bien. ¿De qué se ríe? Pues de que a esos tipos se les debió atragantar el coñac cuando descubrieron quién era usted. El único que se atragantó fue usted. Y sigo creyendo que es una locura tener fuego encendido. Aún tiene que aprender muchas cosas. Ellos están demasiado seguros de sí mismos. No quieren arriesgarse a caer en una trampa. Aguarde un minuto. No es... No es mala idea. Oiga, ¿qué le parece? Ya se lo ha. ¿Qué le parece? Esa es una locura. No me puso. Vamos, serénese, serénese, no es nada Arriba Ande, tenemos que marcharnos Arriba ¿Para qué es eso? Para alguno que pase por aquí y tenga prisa ¿A dónde vamos ahora? De momento a refrescarles los pies ¡Para qué es eso! ¡Para qué es eso! ¡Para qué es eso! No, ya no beba demasiado Déjeme Bueno, descanse un minuto Y perfectamente puedo continuar No podemos perder ni un minuto, vamos No, no ¡Puedo seguir! ¡Cati, por aquí! ¡Estoy bien! Va usted a volver al pantano ¡Déjeme, déjeme, déjeme ¡Cati! 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 ¡Genial, body, déjeme ¡Cati! ¡Cati! ¡affto OMG! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Mike! Mike! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Muy bien. Sujeta la puerta. Déjame. 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 Ven aquí No hay escape ¡Latimer! ¡Latimer! Es inútil, ha llegado el final ¡Abra esa puerta ahora mismo! Escúcheme, Latimer No tienen escape Pero estamos decididos a dejarles marchar Si nos dan su palabra de que olvidarán cuanto han visto aquí ¿Está usted escuchando, Latimer? Estoy escuchando Está bien, abra la puerta ¿Está usted ahí, Latimer? Sí, estoy aquí Señorita Connors Señorita Connors Ustedes la han decepcionado, Brown No le gustan las personas que pierden la serenidad Echaremos la puerta abajo Traeré unos cuantos indios Pero encierra a los perros y no nos saldrá De acuerdo, ahora vuelvo ¡Jork! ¡Arima! ¡Vamos! ¿Qué hacen? Han ido a buscar ayuda No tenemos salvación, ¿verdad? Nuestra estrella se ha eclipsado Lo siento Mike Yo no lo siento Créelo con tal de que estemos juntos Has hecho mala elección, Katy No, no No es cierto Y tú lo sabes igual que yo ¿Latimer? Latimer Tenemos una bala con su nombre grabado ¿Estás seguro de haberlo leído en ella? No quisiera hacer daño a la señorita Pero tendremos que derribar la puerta Las mujeres y los niños primero, ¿eh? No le reconozco, Brown Escúchela, Timer Quisiera salvarle Dentro de unos minutos Van habrá vuelto Y la puerta será derribada Está furioso Disparará sobre ustedes a quemarropa Y yo no podré evitarlo Pero ¿y si usted y yo hacemos un trato? Yo le salvo la vida Y usted me lleva a un lugar de Sudamérica ¿Qué le parece? ¿Y su amigo? ¿Qué haremos con él? Tengo un rifle en la mano Y no tendrá tiempo de enterarse Pero decida pronto Porque no tardará en venir Casi me había convencido por un momento, Brown Pero ¿cómo voy a confiar en un hombre Que está dispuesto a asesinar a su amigo? Le repito que es su única solución No hay trato De acuerdo Será culpa suya lo que ocurra ahora Hemos de conseguir que se acerque a la puerta Pero ¿cómo? Yo lo lograré Voy a salir de aquí May, por favor Tiene que dejarme salir Ya he soportado bastante No puedo más Katy, basta Ya se ha vuelto loca Permítame salir No quiero estar aquí cuando la encuentren ¡Le matarán! Déjeme salir Déjeme salir, May Abra la puerta No puedo resistirlo Déjeme salir Suélteme, por favor Suélteme Déjeme, May Déjeme salir de aquí Abra la puerta Abra la puerta, May Déjeme salir Por favor Déjeme salir Katy Katy ¡Gracias! 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 Mike, lo hemos conseguido. ¡Gracias! Gracias por seguirme y por amar el cine clásico tanto como yo. Te mando un abrazo de corazón. Hasta pronto.